En el marco de la visita oficial a Suecia, el presidente Mujica se reunió este 13 de octubre con representantes de organizaciones de uruguayos en Suecia, en la sede de la Embajada en Estocolmo. Entre los temas tratados se destacan las jubilaciones para uruguayos residentes, el seguimiento de las donaciones en salud que llegan al país, el voto epistolar y la contención que se les brinda a los compatriotas que regresan al Uruguay. Mujica reconoció que Uruguay tiene un alto índice de burocratización, pero resaltó que el nivel de corrupción es casi nulo. Por su parte, el casillero Almagro resaltó que su administración apuesta a reforzar los lazos con los uruguayos que residen en el exterior. Asimismo, se mostró partidario de realizar un censo en cada país para conocer el número de inmigrantes que integran la diáspora uruguaya. Entre otras cosas, recordó que el Departamento 20 de Cancillería cuenta con varias herramientas de apoyo para los uruguayos que regresan al país, abarcando vivienda, salud, trabajo y educación para sus hijos.